Y a ver fondo norte, tú serás el bien Y fondo sur, tú serás el bien Tú serás el padre de la pinto que alegre Canta por las mañanas Y quiero ver a los hombres y las mujeres cantando todos a los risos Ese lunar que tienes, cielito lindo No he escucho nada No se lo des a nadie Cielito lindo que a mí me doy ¡Es todo público! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Arriba! ¡Ay, ay, ay, ay! Porque cantando se aleja fiel y doliendo los corazones Y que me levante la mano que es del celta venido ¡Ay, ay! Pues todo el mundo cantando como si estuviéramos empadaídos Sueña ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡A la Seva movie! ¡Ay, ay, ay, ay! Y el público no se baila. 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 ¡Gracias!